Con el permiso de la presidencia. Entre más pasan las horas de las reservas que ha puesto la oposición, más podemos seguir investigando datos que van a seguir sin duda sorprendiendo a todos los mexicanos que esto van a escuchar. Miren, hacer un análisis de los hechos que han conducido a esta necesaria reforma sin ninguna duda es inminente. Son verdades que nos queda claro que algunos no quieren oír, pero que debemos darle a todos los ciudadanos. En primer lugar, lo que ya hemos dicho, que hoy la Comisión Federal de Electricidad pues sigue siendo, sí, un buen negocio, pero ello a pesar de lo que quisieron hacerle estos neoliberales. Fíjense nada más la sangría que pretendieron hacerle a la querida Comisión de Electricidad. Un dato, un dato, el pago de todos los contratos en favor de Iberdrola suman doscientos treinta mil millones de dólares. Sí, señoras y señores, doscientos treinta mil millones de dólares. Increíble, por eso cuando aquí reclamamos a las empresas privadas de ninguna manera nos estamos refiriendo a los mexicanos o extranjeros emprendedores honestos que quieren ayudar al desarrollo económico de este país. No nos referimos a ellos porque a ellos los respetamos y deseamos que sigan haciendo su labor de emprendedores. Más bien, nosotros nos referimos al puñado, al puñado de Iberdrola que no firmaron contratos, sino que hicieron con los gobiernos anteriores leoninos y enloquecidos contubernios. Es a eso a lo que nos referimos. Los neoliberales nunca quisieron invertir en México, pues ahí están los enormes yacimientos de gas mexicano, al que nunca voltearon a ver. Ahí están, lo saben algunos de los presentes. Tampoco los gobiernos de antes corruptos e impunes quisieron fortalecer a Petróleos Mexicanos o a la propia Comisión. Lo diremos una y mil veces, la sangraron, los sangraron tanto como pudieron con la intención de desaparecerlos. Pero afortunadamente llegó la cuarta transformación y no lo lograron. Lástima, Margarito. Pero afortunadamente también el pueblo de México, sí, decidió estar en contra de ese saqueo neoliberal. Cara dura, cara dura, la de los gobiernos del PRI y del PAN que prefirieron sobornos y comisiones ilegítimas de empresas extranjeras a cambio de vender pedazo a pedazo la soberanía nacional y nuestra seguridad para frenar el desarrollo, para hacer una dependencia enloquecida a un Estado de los Estados Unidos. Querían desarrollar, ¿dejas que no? Querían frenar el desarrollo, sabotear, hundir al país, pero les falló y les va a seguir fallando. Hoy vivimos las consecuencias de esa falta de patriotismo, de su excesivo cinismo, de sus mezquinos e inconfesables intereses, pero que iremos sacando como trapos sucios uno a uno en esta tribuna gracias a la oportunidad de sus 400 reservas. Hoy se duelen de las terribles consecuencias de sus propias decisiones. Allí está Salamanca padeciendo ese dolor, el PAN los gobierna, el PAN que nunca ha hecho nada para resolver esos graves problemas. Y los grandes contratos de las gaseras tejanas, esos leoninos contratos, esa eterna deuda que daba por los ductos prestados, tantos y tantos años, resultados de qué, de corrupción, de esa corrupción que debería darles tanta pena a los gobiernos anteriores. Y podríamos seguir y seguir toda la noche y todos los días y todas las semanas, pero ¿qué creen? Vamos a aprobar una reforma preferente del presidente para anular todas sus corrupciones. Y se van a quedar con las ganas. México tendrá Pemex y a la Comisión Federal más fuerte que nunca. Es cuanto, presidente.